Llegó el momento de conocer el pronóstico del tiempo para esta tarde. El Caribe se espera predominio de tiempo seco con lluvias ligeras en sectores de Urabá antioqueño y occidente de Córdoba. En San Andrés y Providencia contarán con tiempo seco y cielo ligeramente nublado. En el Pacífico, bastante nubosidad y posibles lluvias moderadas. Probable actividad eléctrica en sectores del Chocó, Valle y Cauca. Lloviznas en sectores de Nariño. En la región andina, tiempo seco con nubosidad variable en valles y zona de montaña. Posibles lluvias ocasionales en Huila, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. En los Llanos Orientales, cielo ligero y parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco, excepto por algunas precipitaciones en el pie de Monte de Meta y Casanare y zonas de Bichara. Los cielos de la Amazonía estarán entre parcial y mayormente cubiertos, con posibles lluvias en sectores de Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Baupés. Y en Bogotá, cielo parcialmente nublado y tiempo seco. Pueden ocurrir lloviznas ocasionales en el sur de la ciudad. Ahora, conozcamos las alertas activas. Permanece la alerta roja por niveles altos de agua en la región Caribe, específicamente en los alrededores del río Sinú, así como la zona de confluencia de los ríos Magdalena y Cauca. En Cundinamarca, también se mantiene la alerta naranja por posibles incendios en sectores de vegetación seca. Igualmente, para Risaralda, se mantiene la alerta roja por posibles deslizamientos en zonas inestables de este departamento. Eso es todo por ahora. Que sigan disfrutando su domingo. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!